Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal lo ya era costumbre Les tenemos los spoilers del capítulo 394 de Boku no Hero Academia Ya que en este episodio finalmente termina el combate de Uraraka contra Himiko Toga ¿Será que la puedo evangelizar? Ya estaremos viendo lo que ocurrió en el episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y muy bien, como recordaremos en el episodio pasado habíamos visto como es que Ochako activó o despertó su Quirk Algo verdaderamente impresionante y de hecho así es como comenzamos este episodio Viendo como es que Ochako no comprende lo que estaba pasando Pero efectivamente su Quirk ha evolucionado De igual forma Jiro se da cuenta de esto diciendo que el Quirk de Ochako ha llegado a un nivel que ni siquiera ella misma entiende De esta forma vemos como es que Toga al ver como es que sus clones empezaron a flotar Entonces intentó crear nuevos Pero esto de todas formas no sirve para nada debido a que cuando crea un nuevo clon Burbujas de gravedad cero aparecen a su alrededor haciéndolo flotar de nuevo De esta manera ahora nos encontramos con Tiger y con Kamui Guts El cual con sus brazos atrapa a Tiger para que no se vaya volando por la gravedad cero Y le menciona, oye acaso tú eres el verdadero Tiger Porque bueno es algo complicado saber ahora quién es quién Pero al notar las grandes heridas que tiene pues se tranquiliza debido a que un clon no podría aguantar tantas heridas De esta forma vemos como es que Tiger observa a Ochako Diciendo que le sorprende lo mucho que Ochako ha logrado avanzar en un solo año Aunque bueno directamente este Quirk a pesar de ser muy God No es que lo haya tomado como tal en el año Sino que fue más que nada en esta batalla Pero de todas formas cuenta De igual forma vemos como es que Toga comenta algo muy interesante Ya que nos menciona que al igual que ella en su batalla con Curious Parece que Ochako logró hacer que su Quirk evolucionara En cierta forma esto es bastante importante Ya que nos podría dar a entender que de igual forma a como Toga Por la impresión o desbordamiento de emociones que sintió en ese entonces Logró evolucionar su Quirk de igual forma Es lo que está pasando con Ochako ahora Sino que este momento es tan estresante o algo por el estilo Que es como Ochako logró desarrollar su Quirk hasta tal punto Y bueno con respecto a esto hay que comentar algo aquí Y es que he visto muchos comentarios Que parecían estar diciendo que justamente La evolución del Quirk de Ochako en este punto es un guionazo Ya que directamente lo sacó de sus emociones Y por el poder del amor y ya ¿no? Y bueno en cierta forma es verdad ¿no? Porque al final de cuentas la razón por la que evoluciona su Quirk Es por todo lo que está sucediendo con Toga Por el estrés de no poder salvarla Por el estrés de no poder hacer nada Y por el hecho de que ella ya la había atacado Y sus palabras no le estaban llegando Es decir todo este estrés acumulado Es el que hace que al final de cuentas Ella evolucione su Quirk Y si podría parecer guionazo Pero a la vez creo que no es una forma de definirlo En este momento A diferencia como por ejemplo No sé del caso con Bakugo Que también fue un caso muy criticado Al menos dentro del manga Porque en esta ocasión El Quirk de Ochako evoluciona de una forma coherente Ya que de igual forma sigue utilizando la gravedad cero Pero ahora tiene la posibilidad De hacer que las cosas lleguen a la gravedad cero Sin tocarlas directamente Algo que es bastante lógico Y es una buena evolución Y por otra parte al igual que nos comenta Toga En el capítulo Ya se había visto antes Que una persona Llegase a evolucionar su Quirk Por medio de las emociones Por lo que no es el todo guionazo Como dije a diferencia del de Bakugo Que ahí Pues como que no se entiende muy bien Que es lo que sucede con el Quirk En este caso en el de Headshot Ya que su cualidad No combina directamente Con lo que está haciendo para curar a Bakugo En esta ocasión El de Toga evoluciona de una forma más coherente Y en cierta medida La evolución también tiene algo de sentido Sé que hubiera sido mucho mejor El ver que Ochako evolucionara su Quirk Con entrenamiento y disciplina Es decir que tuviera más idea De cómo es que su Quirk iba a evolucionar Al igual que otros personajes Como no sé Todoroki por ejemplo O Deku Quienes normalmente entrenan su Quirk Para hacerlo evolucionar Pero de todas formas Yo sigo creyendo que tiene algo de sentido Tal vez no sea la mejor forma De lograr una evolución Pero es válida Y de hecho básicamente Comparando la evolución del Quirk De Uraraka Es muy similar a lo que ocurrió con Shigaraki Porque de igual forma Recordemos que el Quirk de Shigaraki Al principio Solo tenía que tocar a alguien O tocar algo Para desintegrarlo Pero posteriormente Este pudo extender su Quirk Y empezar a desintegrar cosas Que estaban lejos de su alcance Entonces Podríamos decir Que la comparación Es bastante similar Y también Shigaraki Lo despierta en un momento De desesperación No lo hace con entrenamiento No lo hace con nada más Es un momento En el que estaba desesperado Que estaba en la guerra Contra el ejército paranormal Entonces Ya se ha visto Este tipo de evoluciones Del Quirk Y entonces yo tampoco Lo llamaría guionazo Creo que está bien Como dices El Quirk es fundamental Con lo que era originalmente Yo proponía un Quirk De aumentar la gravedad Que iría en contra De gravedad cero ¿No? Pero este solo Está extendiendo Gravedad cero Entonces Yo lo veo bien Pero bien Ahora si ya continuemos Con lo que se nos muestra Y vemos como es que O Chaco Parece ser que está sintiendo Que su cuerpo comienza a enfriarse Recordemos que esa herida A pesar de no ser tan dañina O no ser lo suficientemente profunda Como para que O Chaco Se desmayara instantáneamente Está haciendo que ella Si pierda bastante sangre Por lo que ella misma Siente que su cuerpo Se va enfriando Es decir Entre más tiempo pase Sin tratar a esa herida Es probable que le termine afectando Pero nos menciona Que por el momento Eso no importa Ya que lo que le importa Es poder llegar a la tristeza Que se encuentra Dentro del corazón de Toga Porque claramente Ella desea ayudarla De esta manera Es como comienza a contarle Su historia a Toga Diciéndole que sus padres Eran pobres Y que esa era la razón Por la que ella Quería convertirse en heroína Para poder ayudar a sus padres Y que estos ya no siguieran En la misma situación Económica De cierta forma Por otra parte Nos dice Que a través de este proceso Y de convertirse en heroína Se dio cuenta De que hay más personas Que necesitan de ayuda Que necesitan Que alguien los salve Tal como los héroes Están encargados de hacer Por lo que de cierta forma El abrir Sus ojos al mundo Hizo que se diera cuenta De más cosas De igual forma A través de este proceso Terminó enamorándose De Izuko Y actualmente Ella está dándolo todo Para salvar a Toga Diciéndonos Que esto es lo que define A Ochako Y es por lo que está ahí En este momento Y a ver Al menos por las páginas En donde se muestra esto Me parece interesante Porque creo que Ochako sí lo está diciendo Todo tal cual Es decir Aceptó que está enamorada De Deku Y se lo gritó A Toga No sé Solo quiero mencionarlo Porque se me hace muy Importante O al menos no me acuerdo Que Que Uraraka Lo haya dicho Tan segura De sí Como de no A mí me gusta Deku O sea No me acuerdo Que haya dicho eso Así que Énfasis importante ahí Y continuemos Solo quería comentar Será que se viene declaración Exacto Me gusta Saben que Esto nos da énfasis A que el final de la guerra Sí puede pasar algo No me acuerdo Habíamos hecho una apuesta De que De quién se declaraba Y no me acuerdo Yo fui de Team Deku Que Deku se declara Yo dije Si alguien se acuerda De eso Díganos Para que Compramos bien La apuesta que hicimos Pero bien De esta forma Es como Ochako Comienza a gritarle A Toga Diciéndole Que le cuente Todo lo que piensa Todo lo que siente Y todo lo que ha sentido antes Es así como finalmente Toga comienza A pensar en Davi Y en todos los momentos Trágicos de su infancia Además de algunos Otros escenarios Pero esto No la calma Sino que todavía La enfurece más Y se prepara Para apuñalar a Ochako A ver Debo decir Que para este punto Yo la verdad Les voy a ser sincera Después de que apuñalara A Ochako En hace dos capítulos Yo ya no veía Mucha esperanza Para Toga ¿Saben? Sentí que ese era El punto de no retorno Pero Al final de cuentas Parece ser que Ochako Dice No A mí no A mí no me importa eso Me apuñaló Y todo Pero Pero tiene una bonita sonrisa Les digo Si Si quieren Chipearlas Yo estoy a favor O sea También No, no, no Se los niego Tal vez Ochako Dijo que quería Deku Pero Eso de que Ay no Me apuñalaste Pero yo creo Que tu sonrisa Es hermosa Yo Yo les digo Que es para Chipearlas Si desean Chip turbio Si Turbio Turbio Pero no importa Hay Chip tóxico Pero es chip Pero bueno Continuando con la situación A pesar de todo eso El apuñalamiento Y demás Finalmente Himiko Toga Dice Y si no apuñalo A la única Que parece que me comprende Entonces Se detiene Y ahora si comienza a hablar Y explicarle un poco De sus sentimientos A Uraraka Diciendo que ella Se enamora muy fácilmente Y que Casi a todo lo que tiene sangre Pues se puede enamorar A animales Este Personas Ya sea hombres o mujeres Niños Niñas De todo Mientras tenga sangre Adentro Dice yo amo a todos Por igual Exacto Además de también comentarle Que pues básicamente Sentía envidia De la felicidad De los demás Cosa que vimos anteriormente En donde vio que todos Podían expresar su amor De diferentes formas Y ella pues que simplemente Quería beber la sangre De alguien Pues No la dejaban Y decían Este No no Eso está mal Que injusto es el mundo De verdad Si que Que locos Como no van a dejar Que se beba la sangre De un niño O sea Cosas sin sentido Que injusticias Pobre Toga De esta manera También le relata Su historia Acerca de que Estuvo enamorada De un chico Que se parecía A Deku Que se llamaba Saito Y que durante mucho tiempo Ella pensaba En declararse Y pedirle Que le dejara beber Su sangre Hasta que Obviamente ocurrió Un incidente Muy turbio Con este chico Y pues no sé Que hubiera pasado No sé Ustedes se dejarían Que les bebieran Su sangre Que turbio ¿No? Depende ¿No? De quien Elizabeth Olsen No sé ¿Cuánta? O sea Es un vampiro Que no sé Rayos O sea A lo mejor Si eres fan De los vampiros Dices sobres A lo mejor A lo mejor De hecho Han visto Ese anime De vampiros En el que Creo que se llama Mitchell De un tipo rubio Este Pues el prota El prota Deja que le beba La sangre Yo me acuerdo Así Así yo veo A Saito Si es que hubiera Aceptado Dice Y ahí les pregunto Lo que hubieran hecho Ustedes Pero bueno Después de esto También Toga Admite Que la liga De villanos Fue la única Que la aceptó Tal cual era Me pregunto Si se dejaron Que les debiera La sangre Buena pregunta La verdad No estoy seguro Pero a lo mejor Cada uno Es su sumación De sangre Tú ahí sí Tú ahí sí Tú ahí sí Le debió La sangre Sabio Sí yo también Estoy seguro Que dijo que sí Pero El dilema Es aquí Davi Y Shigaraki Pero es que dentro De su De su banda Parecían muy unidos Y hasta Hasta me encantó Esa convivencia Que tuvieron En capítulos pasados En donde Shigaraki dice Que le parecen Cool los nombres De supervillanos O sea Yo en mi vida Imaginé a Shigaraki Decir algo así Pero me gustó Les quiere un spin-off De los villanos De la liga de villanos Un especial Mira estaría muy chido Porque Jimmy Kotoga Imagínate que le pide sangre A Spinner Y ves que lo discriminaban Y todo esto Por ser mutante Pero Jimmy Kotoga Dice No Yo también quiero Tu sangre Y Spinner Me imagino Toda la liga Inyectándose Para sacar Tu sangre Y dársela O a lo mejor Una natural Una mordida Una mordida Y ya Mira que a Shigui Momentos turbios Ahí de la liga de villanos Espera ¿Y cómo le hizo Para hacerlo Con Kurohiri? Kurohiri Ah bueno No sé si le habrá Pedido su sangre No pero creo que En el centro En el núcleo Todavía queda algo No estoy muy seguro Pero bueno Una vez que se relata Todo esto Ahora sí Finalmente Twice comienza A convertirse En polvo Aquí Tengo mis dudas Porque no se deja Tan en claro Si la razón Por la que empieza A desvanecerse Es porque se le acabó El tiempo Y que hay que recordar Que tenía poco tiempo Se nos había dicho Desde hace mucho Que tampoco iba a durar De forma ilimitada Porque el Quirk de Toga Tiene sus límites Y obviamente está replicando Un Quirk Extremadamente poderoso O si no Porque la misma Toga Se echó para atrás Y ya dijo hasta aquí Pero por lo que Se ven las expresiones De Toga Creo que se le acabó El Quirk No es que ella Se haya rendido Sino que el tiempo Se acabó Porque incluso Ella está triste Porque dice Que ya se va a despedir De Twice Entonces dice Como que es la última vez Que lo va a ver Y demás Porque también Hay que recordar Que bebió lo último Que quedaba de su sangre Así que esto solo Era un hechizo De una sola vez ¿No? Exacto Por lo que Si está la despedida Con Twice Y pues Bueno A final de cuentas Vemos como Uraraka y Toga Se abrazan Porque ellas son Muy amigas Y se comprendieron Todo bien Family Friends Murieron de héroes ¿No? Cientos o miles A lo mejor Detalles Cosas que pasan ¿No? De esta manera Mientras se abrazan Oshako admite Que a ella también Le gustan las personas Que dan todo de sí A pesar de que Están heridas O ensangrentadas Y demás Así que Uraraka creo También está loca Y le gusta la sangre No sé cómo quedó Esta parte Y bueno Ya de ahí Siguen muy cariñosas Y Oshako le dice Que sabe que no va a ocupar El lugar de la liga de villanos Pero que aún así Quiere ser importante Para Toga Y empieza Un momento Como que muy Yuri Aquí entre ambas Porque Himiko Toga Como que le dice Oye soy linda Y Uraraka Así bien galana Le dice Pues la más linda De todo el mundo Y así termina el capítulo Me imagino Beko ahí Viendo esto Y dice Premio doble O sea es que les digo Si quieren shippearlas Yo lo acepto Hasta a mí me dieron ganas De shippearlas El capítulo lo permite O sea uno no quiere ser turbio Pero te ponen esto Y qué haces Porque o sea Yo sabía que existía El ship de Uraraka y Toga Y dije Oh cool 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 Porque luego me gusta así Pero en este capítulo Realmente hay Cosas que Que te indican Que sí se pueden shippear O sea porque Por ejemplo Antes era como El típico de que Shippeas a los rivales Porque se ve bien Es como con Chumatsu no valgueri Que pasa si o si Pero En este episodio Como tal Es en donde Sí hay escenas ship Incluso dentro del manga Esto sí es una escena ship Yo Yo se los Yo se los firmo Yo lo considero así Y bueno Ya nada más Para terminar el episodio Observamos A Kimiko Toga Con una sonrisa Y todos los twice Desapareciendo Y haciéndose polvo Y con esto Terminamos el episodio Mientras se nos confirma Que sí tendremos capítulo La próxima semana Así que Esperemos que ya vayamos Con Odelmite No lo sé Pero bueno Liz A términos generales ¿Qué te pareció Este combate? Esta resolución Sobre todo No sé No sé Te digo mira Hace dos caps A mí me están gustando mucho Estos dos últimos caps Son los que me hacen dudar Con respecto a lo que pasó Yo no tengo problemas Con el queer de Uraraka Para mí está bien ¿Ok? Mi problema viene Con la relación entre Uchaco Y Uraraka Más que nada Porque como que Están justificando Los actos de Toga Y eso me molesta un poco No es que lo esté Bueno Sí lo están justificando Un poquito O sea Porque básicamente Es como de no Es que ella no tenía la culpa O sea Sí lo hizo Pero es que es por su queer Y realmente Sí es una persona Este Que tiene que ser Que tiene que ser perdonada Por un lado Está bien la idea Y de hecho Se nos explica En el capítulo En donde pasa En el pasado de Toga Me gusta mucho Como se muestra Que al final de cuentas Ciertas acciones Son lo que Llevan a Toga A sentirse excluida De todos Y llegar con La liga de villanos Eso me gusta mucho Pero aún así No se puede decir Empezar Ni siquiera Ni siquiera se arrepintió Tanto Porque ella se detuvo Hasta que se le acabó La oportunidad De seguir usando El queer de Twice O eso parece Y de igual forma Si eso sucedió Me parece que O sea Ya iba a continuar Tenía el queer de Twice Hasta que se le acabara Y eso No sé Me molesta un poco Con respecto A que Que Oshako Diga No no Es que Toga es buena No Yo la curé No sé No me gusta tanto Lo único de lo que Si se arrepintió Fue de apuñalarla Por segunda vez Ah claro Eso si fue Pero la apuñaló una vez Si Yo también O sea Es que Como lo mencionas En algún punto Yo después de la primera Apuñalada Creí que ya Era el punto de inflexión Para Toga Era del no retorno Obviamente Tuvo suerte De que Uraraka Siga peleando Incluso Este Pues Con una cuchilla En el estómago Pero Aún así Si lo vi Un poquito No sé Yo también No estoy muy seguro De que Tanta comprensión Hacia alguien Que ha matado Tanta gente O sea Si sé Que a lo mejor Tiene problemas mentales Pero no Por eso También lo vas a perdonar Como dices Yo creo que merece La cárcel De por vida Porque no sé A cuántos héroes Se bajó Ahorita Ahorita Tan solo Con lo de Twice Ha de haber matado A cientos de héroes Por lo menos Obviamente son random Si no se ubican Pero yo creo que murieron Además de que poner en desventaja A muchos más Dejarlos gravemente heridos Ya vimos por ahí A Tiger Y a Kamui Woods Que están Súper nerfeados O sea ahorita Ya ni pueden ir a pelear Que eso también afecta En gran medida A todos los héroes Por eso yo creí Que incluso Para redimirla de verdad Pudo haber usado Los Twice Para ayudarles A los héroes O sea Ya así mínimo Tendrías de decir Ah bueno Pues es que les ayudó Al final Se cambió por completo Algo ¿no? Como por ejemplo Lady Nagan Que hasta les ayudó En combate ¿No? El más Cambiado de todos Que podría ser Yetly Criminal Y la Brava Que ya hasta son héroes Ya los llamas héroes ¿No? Sí, sí, sí Es difícil Pero Jimmy Kotoga Es como Y también esta resolución De Oraraka Al final De decir Que eres hermosa Con la sangre Y a mí me gusta la sangre No sé Está medio turbio Sí El punto es que está medio turbio O sea Porque digamos Que el objetivo Es intentar comprenderla Pero siento que El objetivo De intentar comprender A una asesina Está mucho mejor Logrado Con Deku Y Lady Nagan Que tienen menos tiempo En pantalla Que con Toga Y con Oraraka Porque llega a ser Un poco extraño Eso es mi Es que la cuestión aquí Es que Toga dice Que está en su naturaleza Matar ¿No? Más que nada Que lo hizo Porque así lo sentía Y lo va a seguir Haciendo Porque así es ella O sea Lo que nos dice Es así soy yo Me gusta la sangre Quiero más sangre Y Lady Nagan No Ella te da razones Que quería ser heroína Pero la corrompieron Una misma organización Pero a final de cuentas Sigue teniendo Ese emblema de heroína A final de cuentas Entonces Son historias diferentes Pero bueno No sé No sé Con esto terminamos Los spoilers Un poco confundidos Pero déjenos sus opiniones En los comentarios Chicos Así que recuerden Que si les gustó Pueden dar su like Y suscribirse Si no lo están Para continuar Viendo videos como este Y la review De el capítulo Además de las reviews De otros mangas Y bueno También pueden compartirlo Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós